Seguimos en Panorama, conversando sobre los ayuntamientos, las diputaciones, en el marco de la gestión de la diversidad. Y esta vez estamos en la Diputación Foral de Guipúzcoa y para ello hemos invitado a Ion Gambra, director de Derechos Humanos y Cultura Democrática. Gracias por estar con nosotros, Ion. Gracias a vosotros por la invitación. Y estábamos hablando con Ion sobre la gestión de la diversidad desde la Diputación y estábamos comentando cuáles son esos planes, esas estrategias que tenéis en ese marco de la gestión de la diversidad en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, yo en primer lugar me gustaría decir que nuestro área, el área de los derechos humanos, en la Diputación Foral de Guipúzcoa lleva trabajando únicamente dos años en estas cuestiones de la diversidad. Hace tres legislaturas, hace 12 años que se creó esta dirección de derechos humanos y en un principio únicamente trabajaba cuestiones más propias de los derechos humanos, de la convivencia, un poco de la situación, del conflicto político que vivíamos en este pueblo. Y ha sido en años posteriores cuando se ha ido ampliando ese abanico y hemos empezado a abordar distintas temáticas. Hace dos años, en el año 2018, esta dirección aprobó el primer plan de convivencia en la diversidad, acciones contra la no discriminación, en el que se reconocía un poco la pluralidad, digamos, la riqueza de la sociedad guipúzcoana. Es decir, la sociedad guipúzcoana es muy plural, es muy diversa, diversidad, no solo desde el punto de vista de origen, de raza o de etnia, también desde el punto de vista de la orientación sexual, de la identidad de género, de creencias religiosas o de otros muchos aspectos. Y establecíamos que esa diversidad era un asigno de enriquecimiento de la sociedad guipúzcoana, pero que también teníamos que luchar para que se diera una igualdad de condiciones entre todas las personas de toda esta diversidad. Entonces, se aprobó ese primer plan a principios del año 2018, el primer plan foral de la diversidad, y bueno, era para un periodo de dos años, a finales del 2019, digamos, ha cumplido su primera fase, aunque, bueno, como el año pasado, el 2019, ha sido un año un poco de transitorio, ha habido una convocatoria electoral, ha habido cambio de equipo, tanto político como técnico en el departamento, entonces hemos decidido prorrogarlo un año más. Este año 2020 lo vamos a tomar como un año un poco transitorio para reflexionar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que queremos hacer en el futuro. Un poco esta primera fase que decía, el primer plan, ha servido un poco para hacer distintos estudios, distintas temáticas sobre inmigración, sobre colectivo LGTBI, otras cuestiones, y bueno, las situaciones que hemos detectado en esa primera fase, esas situaciones de discriminación que se dan en la sociedad guipúzcoana, pues ahora queremos darle una pensada, digamos, estamos en un proceso de realización, y ya de cada año que viene, para el año 2021, queremos hacer un segundo plan en el que ya intentemos bajar ya sobre terreno y dar respuestas concretas a esas situaciones que hemos detectado durante estos dos primeros años. Yo me inicio tras llegar en ese caminar de buscar un plan que dé respuesta a la diversidad, a la gestión en el territorio histórico de Guipúzcoa. ¿Cómo ha sido la interlocución con los agentes sociales y cómo se prevé la segunda fase? Pues yo creo que nuestra área, que es una área muy pequeñita, siempre está muy a pie de calle y en contacto constante y directo con toda la red asociativa de Guipúzcoa que trabaja en estos ámbitos. El primer plan, el mismo plan que os he mencionado antes, se hizo para la elaboración, se hizo un work-offer que se invitó a todos los contactos que teníamos en la sociedad guipúzcoana de agentes, de entidades, de instituciones, de ONGs, de todo tipo de entidades, y fue un proceso muy participativo. El segundo plan también nos gustaría que fuera un proceso parecido y luego cada acción que hacemos desde la dirección siempre intentamos que no sea una acción organizada por nosotros, impulsada por nosotros, sino que siempre sean acciones o iniciativas que organicemos en colaboración con otras instituciones de entidades. Por ejemplo, cuando acabamos de presentar en noviembre pasado el diagnóstico sobre la situación de la población LGTBI en Guipúzcoa, pues no lo hemos hecho nosotros o no se lo hemos encargado a la universidad o a una consultoría, sino que hemos ido a donde la asociación, a Gaito, que es la mayor asociación de este momento, y ha sido un trabajo conjunto que hemos hecho con ellos. Hemos querido también de esta forma empoderar a la asociación, a la sociedad civil, y lo hemos querido hacer con ellos. Cuando organizamos el día del envergante o del refugiado, de los derechos, siempre intentamos hacerlo junto con asociaciones que están trabajando en ese ámbito. Yo creo que la relación es muy directa, o eso esperamos. Si hay unas entidades que de repente no conocemos o no trabajamos, pues queremos decirles que estamos dispuestos a trabajar con ellos y nos encantaría, de hecho, ampliar esa red que tenemos. Pero yo creo que estamos en el día a día trabajando juntamente con ellos. Una de las principales herramientas que tenemos en nuestra dirección, yo diría que es la red El Carvisi. La red El Carvisi es la red que montamos desde nuestra dirección para coordinar las políticas que en temas de diversidad y sobre todo en temas de migración se realizan en el territorio de Guipúzcoa. Ahí juntamos a los técnicos y políticos, porque no todos los ayuntamientos tienen técnicos de migración, son menos pocos en Guipúzco los que tienen. Entonces, bueno, invitamos a todos los municipios de Guipúzcoa, a todos los ayuntamientos y, bueno, tenemos una consultoría para dinamizar ese foro y cada cierto tiempo nos juntamos y hacemos una apuesta en común, bueno, qué estamos haciendo cada ayuntamiento, desde la Diputación, compartimos qué está haciendo cada uno, ahí se trae base de información, también nos pasan información de ellos qué necesidades detectan, qué situaciones de dificultad, de discriminación, bueno, de cada futuro, qué problemas ven, bueno, hacemos esa apuesta en común y entre todos intentamos dar las mejores soluciones posibles y si no sabemos cómo hacerlo, pues traemos expertos de fuera, damos formación, organizamos sesiones de jornadas, bueno, pues yo creo que esa es una de las herramientas más potentes que tenemos, es decir, la red El Carvisi, donde nos juntamos todas las instituciones guipúzcoanas que trabajamos en este ámbito y también, pues, bueno, invitamos y compartimos con otras entidades, asociaciones que también trabajan en este ámbito. Bueno, ese también se ha terminado el contrato este, bueno, hace pocos meses y ahora, pues, justo vamos a sacar los pliegos en los próximos días para volver a sacar la concurso y porque esta nueva legislatura queremos reforzar esta red El Carvisi. Y, bueno, queda el mensaje que en la entrevista de lo importante que es el empoderamiento y la participación de los agentes sociales en la construcción de esas políticas públicas, en este caso, la gestión de la diversidad. Ion, ¿tú crees que en el caso colectivo inmigrante, digo este específicamente, ha ido evolucionando de cara justamente a esas políticas? Es decir, antes se veía como un colectivo en lo folclórico y en lo gastronómico. ¿Crees que ha dado un avance en el territorio de Guipúzcoa frente al tema político de participar más en esa construcción de políticas públicas? Pues sí, yo, como te decía antes, yo soy nuevo en mi cargo, solo llevo seis meses, pero la anterior directora, Maribel Vaquero, que yo creo que hizo una gran labor, esa fue una de sus principales luchas y, de hecho, bueno, también, bueno, le creo algunas ciertas, ¿no?, tensiones, porque cuando ella llegó al departamento, pues es verdad que las convocatorias de subvenciones, que nosotros, según la dirección, se sacaban todos los años, pues las actividades que se subvencionaba muchas veces eran, pues eso, tomar té con pastas para conocer otras culturas, o más tema más folclórico, o más a fiestas, ¿no?, pues para conocer la cultura de otros países, más ese tipo de actividades. Y yo creo que ahí sí ella quiso meter un cambio sustancial y, bueno, supuso un punto de inflexión en el que, bueno, no tanto financiar tanto igual tanto folclore, porque eso también se puede hacer de otras formas, o departamentos de cultura de los ayuntamientos, lo que sea, se hace y se seguirá haciendo, y están bien, pero desde el Departamento de Derechos Humanos queríamos incidir en eso, un poco en promulgar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y, bueno, otro tipo de acciones. Sé que en su momento eso le supuso algún dolor de cabeza, porque, bueno, evidentemente hubo críticas sobre aquellos que organizaban actividades y que luego no se les siguió financiando y, bueno, pues todo cambió, ¿no?, tiene sus resistencias, pero yo creo que, desde luego, yo estoy convencido que ese cambio fuera mejor y que, bueno, pues fue tomada en la dirección correcta. En ese cambio que tú mencionas, y es verdad que la realidad de la diversidad hoy es otra, y en ese marco de esa realidad, que es otro contexto que hay de la inmigración o de los cultivos diversos, sale el Pacto Social por la Inmigración del Gobierno Vasco. ¿Cómo se inmiscuye la Diputación Federal de Guipúzco en ese Pacto Social por la Inmigración del Gobierno Vasco? A ver, nosotros tomamos parte en multitud de foros o mesas interinstitucionales que crea y que lidera el Gobierno Vasco. Entre ellos está uno que se dedica también a temas de migración, en temas de refugio, bueno, pues hay multitud de temas en los que las instituciones nos tenemos que coordinar. También está el tema de los migrantes en tránsito, que el año pasado fue un tema bastante polémico, en el año 2018, ¿no?, y desde entonces, pues las instituciones organizamos y, bueno, se creó un protocolo de atención que, bueno, que ha funcionado muy bien este año. Y es verdad que, bueno, pues en uno de esos foros, pues también se trató el Pacto Social por la Inmigración. Es verdad que es una iniciativa que lleva el Gobierno Vasco. Nosotros ahí, pues hemos estado, como el resto de entidades, instituciones y asociaciones, que también sé que habéis formado parte, pues hemos estado, bueno, pues aportando, bueno, pues hemos participado en ese foro. Y estuvió en el acto de presentación también, pero como uno más. No hemos tenido un papel protagonista en ese sentido. Para ir finalizando, Ión, ¿cuáles son las actividades principales que tiene la Diputación Foral de Ipúscoa en el marco de la gestión de la diversidad? Así, la más importante y que son como un punto de partida y de apuesta por la diversidad. Bueno, pues yo os diré, bueno, aparte, pues os decía que tenemos un programa de convocatoria de ayudas en el que un montón de asociaciones os presentáis, os ayudamos en vuestras actividades. Luego es verdad que tenemos nuestras propias actividades, pero, bueno, tampoco quiero extenderme, bueno, pueden ser muchas las que hagamos. Pero quería igual mencionar, poner un poco el acento en un programa que tenemos, que además no lo gestionamos nosotros, sino que lo gestionamos en colaboración con otro departamento de Torquio Sumerey, que es de proyectos estratégicos, que es Gipuscoa Lab. En Gipuscoa Lab salen anualmente unas convocatorias, es una especie de laboratorio, es decir, se financian proyectos innovadores que lleven a cabo asociaciones del territorio y el año pasado, como novedad, y este año, en el año 2020, también va a seguir existiendo, como segundo año, estamos financiando proyectos innovadores en gestión de la diversidad, en temas de migración. Pues el año pasado financiamos cuatro proyectos y el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es, bueno, ayudar a aquellas entidades que están queriendo desarrollar un proyecto innovador en estos temas, en el territorio de Torquio de Gipuscoa, apoyarles durante uno o dos años para ver qué efectos produce en un determinado municipio, puede ser en unas determinadas escuelas, si es un problema educativo, etcétera, y luego evaluar y ver qué resultados está ofreciendo ese programa. Y luego, si vemos que es un programa interesante, bueno, dar un paso más, el objetivo es dar un paso más y hacer un programa piloto experimental que luego, de cara al futuro, no sirviera para que fuera extendido al resto del territorio. Entonces, el año pasado apoyamos cuatro iniciativas en este tipo, pues hay distintas cosas, pero bueno, había uno muy interesante de mentoring con, bueno, pues trataba, pues eso era una asociación que estaba trabajando en un proyecto de mentoría social con niños de familias migrantes que acababan de llegar a nuestro territorio y, bueno, les asignaban una familia de referencia a una familia autóctona. Entonces, pues en el día a día, que, bueno, las necesidades que pudieran surgir a ese niño inmigrante o a su familia, un poco en ese proceso de adaptación a nuestra cultura, actividades extraescolares, etcétera, etcétera, pues que tuvieran una familia un poco de referencia en la que pudieran consultarse, apoyarse, bueno, y crear vínculos un poco más de confianza o de... Y bueno, pues este, por ejemplo, es uno de los proyectos experimentales que apoyamos, que estamos apoyando en estos momentos, pero bueno, vamos a volver a sacar esa convocatoria. Entonces, bueno, lo que queremos es, pues eso, buscar cosas un poco novedosas, hacer, bueno, traer a nuestro territorio cosas igual que estamos viendo o que se están dando en... Y tener impacto en otros sitios y aquí se pueden reivindicar, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, acabamos de encargar un trabajo a unas investigadoras para que nos hagan un rastreo también en países de Europa, sobre todo, sobre todo en el norte de Europa, pues un poco para que conozcan conozcan o, bueno, nos hagan eso, nos identifiquen experiencias en el nivel micro, en municipales, sobre todo en zonas rurales también, pues experiencias satisfactorias en gestión de la diversidad. Para luego, pues bueno, analizarlos, si nos llaman la atención, analizarlos e intentar, pues bueno, traerlos aquí y, bueno, pues que ahí se puedan aplicar. A ver si evidentemente no siempre producen los mismos proyectos, pero bueno, pues ese sería un poco el objetivo. Y bueno, agradecerte la participación, muy amable por darnos el tiempo, por estar contigo y poder compartirle al resto de colectivos sociales todo lo que viene haciendo la Diputación Foral de Guipúzcoa en lo que tiene que ver con la gestión de la diversidad. Y queda la invitación entonces para que en esa segunda fase que está trabajando la Diputación en el marco de construir un plan en lo que tiene que ver con la gestión de la diversidad. Muchísimas gracias. Seguimos entonces en Panorama construyendo un programa para la gestión de la diversidad en Euskadi, en Guipúzcoa y en otros municipios. Muchísimas gracias. Aguragur. Gracias. 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 Gracias.